Vamos Colombia Que gato más bonito el que tiene mi vecina Anoche yo la vi con él en la cocina La vi por una indica cuando estaban jugando Y el gato le ñarriaba cuando lo iban sobando Que gato, que gato más bonito Es negrito y gracioso, chiquito y peludito Que gato, que gato más bonito Es negrito y gracioso, chiquito y peludito Eso Baila el gato Él se ponía a mi mano cuando ella lo sobaba Y la vieja contenta, feliz se carcajeaba Lo sobaba pa' arriba, pa' abajo y por un lado Y ese maldito gato se estaba agazapado Lo sobaba pa' arriba, pa' abajo y por un lado Y ese maldito gato se estaba agazapado Que gato, que gato más bonito Es negrito y gracioso, chiquito y peludito Que gato, que gato más bonito Es negrito y gracioso, chiquito y peludito Que gato, que gato más bonito El negrito y gracioso, chiquito y peludito Que gato, que gato más bonito El negrito y gracioso, chiquito y peludito